Estamos contentos, el próximo sábado es un nuevo concierto que nosotros tenemos como la alegría y el orgullo de decir que tenemos siempre muy buenos programas y muy buenos músicos pero en este caso tenemos así como una satisfacción más profunda porque son músicos muy queridos, son de la ciudad de Córdoba y nos han visitado casi desde el nacimiento de Conciertos del Rincón así que por eso queremos destacar la presencia de Eduardo Gramaglia y de Agustín Catturelli Esteban, bueno, importante también por el parentesco de uno de los dos integrantes del grupo Sí, mi hermano, Agustín Catturelli, viene a Conciertos del Rincón desde el año 90 yo vivía acá en el año 91, así que antes que yo llegara y en este caso viene con flauta travesera barroca y clave de Eduardo Gramaglia van a hacer música barroca un poco adhiriéndonos al festival de música barroca que empieza el miércoles que viene, el 30, que organiza la provincia con Manfred Kramer como director ¿Horario y lugar? Bueno, el sábado a las 20.30, sábado 26, 20.30 en el Salón Parroquial Un lujo para la bici y para la región Sí, sí, bueno, este año este es el octavo concierto, todos han sido de excelente calidad y siempre muy acompañados con el público, siempre han tenido el salón lleno así que eso nos da fuerza para seguir trabajando y bueno, y nos quedarían dos conciertos más en noviembre aprovecho para decirte, el 9 de noviembre un cuarteto de guitarra y que va a ser interesante, sí, y el 7 de diciembre la compañía Escaramela que le van a traer música española la música que vino después de las carabelas así que bueno, y van con algunos villancicos de esa época que ya estamos en diciembre, así que vamos a aprovechar eso Para ir agendando entonces Claro, para ir agendando ¿El costo de la entrada, Gloria? Sí, tenemos a los socios que propicia la oportunidad para pedir que se acerquen para ser nuestros socios que en ese caso no pagan nada tienen que poner una, si lo decían, una colaboración voluntaria y los no socios, 50 pesos que estamos contentos porque después del último concierto lo comentábamos, vino gente de Córdoba expresamente además de estar muy entusiasmado por el nivel del concierto nos decían que poder asistir a un concierto de música clásica de ese nivel y pagar solo 50 pesos es realmente como casi un premio así que es otro de los aciertos creo que tratamos con mucho esfuerzo de seguir manteniendo costos bajos